Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta hora y media en la que le vamos a mostrar las noticias más importantes de este día. Manuel Burgos se incorpora al equipo y con Pamela estamos también muy contentos de que esté nuevamente con nosotros después de esta misión especial a Nueva York. Y por supuesto ustedes también, amigos televidentes, que nos acompañan. Así es, un gusto estar con ustedes ya en esta misión. Estamos en Hechos de Misión Estelar, la última correspondiente a este mes de septiembre. Ya mañana es 1 de octubre, pero hay todavía mucha información que se genera este día. Así es, así que más adelante vamos a estar dando detalles al respecto y bueno, en información con nuestra sección de espectáculos vamos también a estar aclarando detalles sobre la muerte del príncipe de la canción. Esto es algo que todavía se encuentra en tendencia a través de las redes sociales, José, José y una discusión... Y mucha polémica con la hija, ¿no? Con la hija más chiquita del tercer matrimonio. Pues lo vamos a estar comentando más adelante y pues tenemos también muy buena información hasta las 9.30 de la noche. Vamos con nuestros titulares. Con una reducción de 200 millones de dólares, el ministro de Hacienda presentó la propuesta del Presupuesto General de la Nación para 2020. Gobierno eliminó los gastos reservados de presidencia. Once policías acusados de sicariato fueron capturados en el oriente del país. En el operativo también se detuvo a familiares de Juan José Castillo, alias Samurai. Ya le contamos cuáles son las acusaciones en su contra. Banco Central de Reserva ya prevé un crecimiento económico del 2.6% para el próximo año. Familiares y amigos de José, el niño de 11 años, asesinado en el municipio de Cuscatancingo, le dieron el último adiós. Los familiares hoy piden justicia. En Noticias Internacionales le contamos cómo avanzan las investigaciones contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien podría enfrentar un juicio político en los próximos días. Vamos a comenzar con esta entrega informativa. Damos la bienvenida a nuestra compañera Tatiana Funes, quien ha dado cobertura a la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020, el primero que presenta la administración ya del presidente Nayib Bukele. Hay datos importantes sobre las cifras reflejadas en este plan de gastos. Tatiana, buenas noches. Un gusto que nos acompañes y te incorpores a esta emisión. Noticias Internacionales Límite, la administración que está en este cargo manejando el Ejecutivo para presentar su plan de gastos para el año que sigue. Datos importantes que se desprenden de este proyecto son los cambios en las cifras en áreas como salud y educación. Pero ahora sí tenemos a Tatiana. Tatiana, ¿cuáles son esas cifras importantes que tenemos que subrayar a la hora de hablar del presupuesto 2020? Por supuesto, Manuel, este día ha sido presentado el plan de gastos para el año 2020. El primero de la administración del presidente Nayib Bukele. Un dato importante es de que este presupuesto asciende a 6 mil 426.1 millones de dólares. Y si bien es cierto presenta una reducción con respecto al presupuesto general de 2019, pues hay un dato interesante y es que la deuda ha aumentado y que ronda alrededor del 75% del Producto Interno Bruto. Pero veamos a continuación el informe que les he preparado al respecto. El plan de gastos de la Nación para 2020 será de 6 mil 426.1 millones de dólares. 286.9 millones menos que el presupuesto aprobado para 2019. Pese a la disminución, las carteras de salud, educación y seguridad serán las que tendrán un incremento. El Ministerio de Salud tiene en el votado 2019 668.2 millones y en el presupuesto 2020 pasa a 755.8 millones, es decir, que está creciendo 87.6 millones. En el área de educación, el presupuesto de 2019 tenía 997.2 millones y en el ejercicio 2020 pasó a 1.039.7 millones, es decir, está creciendo 42.5 millones. Y en el área de seguridad, el año pasado estaba en 426.6 millones y en el presupuesto 2020 se está incorporando 474.1 millones, que en total incrementa 47.5. Tal y como lo anunció el Presidente de la República, el presupuesto para el próximo año no contempla la partida de gastos reservados de la Presidencia. El presupuesto del Organismo de Inteligencia de Estado también se reducirá a la mitad. Se reduce el Organismo de Inteligencia del Estado a 17.5 millones, es decir, el 50% de los recursos se reducen en el Organismo de Inteligencia del Estado, pero más importante aún es que se elimina completamente la partida de gastos reservados. Tras analizar de manera minuciosa la propuesta, según el titular de Hacienda, la deuda pública se reducirá para el próximo año y ronda los 755 millones de dólares. El monto de ingresos del proyecto de presupuesto asciende a 5.670 millones frente a la proyección de gastos. La brecha será cubierta con deuda pública, que asciende a 755 millones, para lo cual debe gestionarse el financiamiento y dicha iniciativa de ley la hemos traído este día. El proyecto de presupuesto ingresará en la sesión plenaria de este jueves, para luego iniciar las discusiones en el seno de la Comisión de Hacienda. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Tenemos parte del presupuesto general de la Nación para 2020, datos importantes, lo que decíamos, los cambios en las cifras para este nuevo año que inicia con el nuevo presupuesto. Vamos a ver qué tanto se tarda la Asamblea Legislativa en el proceso de aprobación y también el proceso de análisis de cada uno de los datos contenidos en este proyecto de presupuesto. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ante este tipo de plan de gastos? Tiene que entrar en la sesión plenaria y de la sesión plenaria enviarlo a la Comisión de Hacienda, en este caso, para que sea la comisión la que comience el ajuste de las cifras y comience también a llamar a los funcionarios para que expliquen cómo van a utilizar o cuáles son los proyectos que tienen con el presupuesto asignado para el año 2020. Esto apenas está comenzando, recordemos que tienen hasta diciembre los diputados para aprobarlo o incluso ya ha habido ocasiones en que se ha tardado más. Esperemos que este presupuesto que ha sido presentado este día, pues la discusión, la discusión pues no tarde tanto y podamos ver resultados en la Asamblea Legislativa, pero todo va a depender de qué tanto se ponen de acuerdo las fracciones, para esto se necesitan únicamente 43 votos, porque no se va a aprobar deuda en este caso. ¿No es así, Tatiana? Así es, Manuel, básicamente ese es el procedimiento que debe de seguir para la aprobación este plan de gastos. Pero con respecto a este tema, los diputados de la Comisión de Hacienda han reaccionado. Ellos dicen que estos 755 millones de dólares en deuda hay que pedir financiamiento y lo que planteaba el ministro de Hacienda es que este financiamiento se hiciera a través de títulos valores. Otro punto importante que van a evaluar los diputados de esta mesa legislativa es que si este presupuesto está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Pero escuchemos a continuación parte de las declaraciones que daban los legisladores. La vez pasada se utilizaron 6.700 millones. Así fue el presupuesto, 6.700 millones de dólares. Pero el presupuesto real solo eran alrededor de 5.900 millones, porque el resto teníamos que pagarlo en deuda. Ahora tenemos que pagar deuda de los que vencen en el 2019, que es mucho menos que en el 2018. Entonces yo quisiera ser claro en eso, porque para eso está el presupuesto, para estudiarlo. Hoy solamente es línea general que hemos escuchado. El presupuesto comparado con este fue un poco mayor, pero porque habían 800 millones de bonos que se aprobaron. Ahora realmente eso ya no va, pero lo que estamos viendo al final es que ha habido un incremento. Nosotros lo hemos dicho con toda claridad, sobre todo que en esa deuda, que son más de 700 millones de dólares, vamos a evaluar y vamos a ver en qué es que se va a utilizar justamente todos estos recursos. Hay una parte importante, porque el ministro, si bien es cierto, mencionó el tema de deuda, se refiere únicamente a lo que se llama intereses de deuda pública. Esos son 780 millones, pero las amortizaciones a deuda también hay que contarlas. Y en esa tenemos alrededor de 320 millones entre deuda interna y deuda externa. Bueno, y ahí teníamos las reacciones de estos legisladores que son parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de las discusiones de este presupuesto para 2020. Recordemos que es el primero que se presenta en la administración del presidente Nayib Bukele. Pero otro punto bastante importante que se aprobó esta tarde en el seno de la Comisión de Hacienda es que por unanimidad los diputados avalaron un dictamen parcial para reformar el presupuesto de 2019 y transferir recursos por 21 mil 483 250 dólares. ¿Esto para qué? Pues para pagar el bono trimestral de policías y soldados. Recordemos que en los últimos días el presidente de la República también había hecho hincapié en que se deberían de aprobar estos fondos para pagar el bono a los elementos de seguridad que se encuentran dentro del Plan Control Territorial. ¿O son 21 millones, Tatiana? 21 millones 483 mil 250 millones de dólares. Bueno, gracias, Tatiana. Ahí tenemos el dato de lo que se ha ocurrido hoy en la tarde en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Hacienda. Ya decíamos la presentación del presupuesto. Es como una de las notas del día. Y el panorama cambia si el presupuesto incluye deuda. Gracias, Tatiana, desde la sala de redacción por informarnos y darnos el dato de lo que está ocurriendo con el presupuesto. Pero hay escenarios que se pueden ya prever con la presentación del documento. Si el presupuesto no lleva deuda, pasa con 43 votos, es decir, una mayoría simple. Pero si el presupuesto incluye deuda y se hablaba de que hay deuda incluida en este presupuesto, ahí el panorama cambia porque se tienen que aprobar por una mayoría calificada. Estamos hablando de que tienen que votar 56 de los 84 diputados. Y esto hace un poco más complicado el proceso de aprobación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Exactamente, esto es lo que vaticina entonces, que habrá mucho cabildeo en la Asamblea Legislativa precisamente por este tema del presupuesto. Y hablando de eso, la magistrada de la sala de lo contencioso administrativo, El Cidueñas, dijo que la Corte Plena aprobó el presupuesto del órgano judicial, pero para el próximo 2020 y que se mantiene al margen del 6% tal como lo establece la Constitución. Esto ya lo discutimos, ya lo aprobamos en Corte Plena. Tenemos que llevarlo a la Asamblea Legislativa, que es la última aprobación que da. Pero siempre nosotros nos mantenemos en el 6%, no nos pasamos, es el piso. Y hasta ahí hemos llegado. O sea, estamos dentro del 6%, que por Constitución es el que nos toca. ¿Ascenderá entonces a los 300 millones de dólares? No, menos, menos, sí. Y las autoridades de la Procuraduría General de la República presentaron un informe de los primeros 100 días de gestión de la titular Miriam Aldana, quien al llegar a la institución realizó un diagnóstico donde identificó las necesidades urgentes para mejorar y modernizar, entre estos el aumento del techo presupuestario. Desde el 5 de julio de este año se ha presentado al seno del Ministerio de Hacienda un requerimiento de 5.4 millones de dólares tendientes justamente a cubrir las necesidades que estoy articulando. De contar con más profesionales, técnicos en todas las áreas que se necesita dentro de la institución, abogados, abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, porque necesitamos dar una respuesta. Por el otro lado, que nos permita cubrir el déficit anual histórico con el que cuenta la Procuraduría, que son un poco más de 700 mil dólares anuales. Bien, esa tarde ese evento de la Procuraduría General de la República daba de qué hablar porque decían que la Procuraduría es una de las instituciones con el presupuesto bajo y siempre hay quejas de que ese presupuesto no alcanzan. Decían si había necesidad de hacer esta presentación de 100 días de trabajo y hacerlo en un hotel donde decían se incurren gastos, porque se mencionaba a la vez que si hay quejas de presupuesto, pues se debería de contemplar, ver cómo se hacen este tipo de eventos de una forma más modesta. Eso era lo que estaba ocurriendo hoy en redes sociales. También les contamos que el presidente del Banco Central de Reserva presentó su balance económico del país respecto al segundo trimestre de este 2019. La economía creció un 2%, pero tenemos más datos que usted debe conocer. El Salvador presentó una desaceleración de la economía en el segundo trimestre de 2019. Esto solo permitió crecer un 2%. El aumento a las exportaciones es el pilar fundamental de ese porcentaje. Durante abril, mayo y junio, las actividades económicas que mayor registraron un aporte fueron la de la construcción con un 7,7%. Seguido por las actividades financieras y de seguros con 5,5%, alojamiento y comidas con 5,3%, la evacuación de aguas residuales y agua ha tenido un comportamiento del 6,6% y así sucesivamente vemos los demás sectores que han tenido su respectivo impacto como comercio y reposo de vehículos, ¿verdad? Las remesas acumulan hasta agosto 3.700 millones de dólares, un porcentaje bajo desde 2016. Y es que de acuerdo a las estimaciones, Estados Unidos cerrará con un decrecimiento de 2,4% en medio de una guerra comercial con China. Han crecido en 4,1%, pero vienen de un crecimiento del 9,2% en el 2018 y de un crecimiento del 10,2% en el 2017. No obstante, digamos que se comportarían más o menos de acuerdo a los niveles de la serie, ¿verdad? Porque dado que hay una negociación en curso con la administración Trump respecto al tema del TPS, esperemos algunas noticias positivas en ese sentido, pero el país tiene que prever que ahí vendrían alrededor de 200.000 familias vinculadas al TPS que podrían entrar en una situación de irregularidad. La economía de otros países repercute en El Salvador de manera directa como el caso de los precios de los combustibles, pero hay un buen panorama porque en los próximos cinco años el costo del barril de crudo se puede mantener en el promedio. En septiembre del 2019, que las tendencias del precio del petróleo se van a mantener estables en los próximos cinco años. Esto significa que estamos proyectando 58, 62 dólares por barril ahora en 2019 y van a dar en 59, 60, 59, 61, en 2020, 2021, 2022 y 2023. Se prevé que para 2020 el crecimiento económico podría ser del 2,6%, porque para ese año se habrán generado mayores expectativas de inversiones, pero ante señales de recesión se deben tomar estrategias enfocadas a que el gasto público sea eficiente, consensos políticos y programas de integración ante el posible regreso de salvadoreños por el cese del TPS. Con imágenes de Ricardo Tomar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Comentamos que el ministro de Trabajo anunció importantes avances en materia laboral para que salvadoreños puedan trabajar en Estados Unidos. Habló de 6,000 visas de trabajo agrícola. Veamos. Como exitosa, fue catalogada la gira del ministro de Trabajo Rolando Castro a Estados Unidos, debido a que se firmó un convenio con el alcalde del municipio de Yuma, Estado de Arizona, para un total de 6,000 fuentes de empleos agrícolas para los salvadoreños. Estas se unirán a las 10,000 que ya se estaban procesando. Nuestro primer contingente va a salir en estos próximos días o en estos próximos meses. Y esas son las condiciones. Van con legalidad, van con todos los derechos de su seguridad social, no van con horas mal pagadas y prácticamente van con todas las prestaciones de ley. Pero lo más importante, no van vía terrestre con ese drama humano. Los empleos son para el sector agrícola y las personas tendrán prestaciones de ley y solo pagarán impuestos al país americano como cualquier ciudadano. Además, se está gestionando techo y alimentación. Se creará una plataforma digital para que los salvadoreños puedan optar a estas visas de empleo, pero el ministro destacó que será un proceso muy riguroso. Personas que no tengan vínculos con grupos criminales, personas que sus antecedentes penales estén totalmente limpios, como la solvencia de la policía también, personas que tienen vocación eminentemente agrícola, personas que son trabajadores 100% gente honrada y personas fundamentalmente que no estén pensando que se van a quedar. Quedan descartadas todas las personas que han sido deportadas de Estados Unidos debido a un requisito de la Embajada Norteamericana. Las 6.000 plazas seguirán dando gradualmente desde octubre hasta febrero del próximo año. Con nosotros nuestros perfiles y dice, ok, me parecen bien sus perfiles. Ya esos perfiles se seleccionan acá y luego se envía a la Embajada para el otorgamiento de visa. ¿Por cuál es el plazo que vamos a solicitar el otorgamiento de visa? Por la solicitud que nos ha hecho el empleador. Hay un empleador que nos dijo que sus solicitudes van a ser de 10 meses. Hay otros que nos dijeron que su solicitud es de 4 meses, pero tienen otras empresas en Los Ángeles, agrícola, que 4 meses puede ser en Yuma, por ejemplo, y otros 4 meses puede ser en Los Ángeles. El próximo mes vendrá una delegación de políticos y empresarios de Arizona para ver las posibilidades de invertir en El Salvador. Erick Alfaro, Noticiero Hechos. Además, el ministro de Trabajo sostuvo una reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada con quienes se alcanzaron acuerdos importantes en el tema del salario mínimo. Por ejemplo, se va a decidir dónde estarán representados los tres sectores productivos que conforman el ente tripartito, gobierno, trabajadores y empleados. Además, anunciaron que el análisis del salario mínimo se realizará con base técnica y el debido asesoramiento. En las últimas semanas se ha mantenido, o se ha mantenido, mejor dicho, una mesa de diálogo entre la ANEP y el Ministerio de Trabajo mediante o en la que se busca mejorar la situación de los salvadoreños. Y también les queremos contar que en el país se encuentra de visita una misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas que colabora con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, las SISIES. Este día se reunieron con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, y con la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco. La visita es resultado de la reunión del presidente Nayib Bukele con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la semana anterior. Esta visita se realiza en seguimiento a la reunión que mantuvo el secretario general con el presidente Bukele la semana pasada, el día 25, el miércoles pasado en Nueva York. Y en respuesta a la solicitud de apoyo con relación a la lucha contra la impunidad y la corrupción, el secretario general acordó enviar una misión interdisciplinaria y es esta la que se encuentra aquí hoy, con una membresía mixta de distintos aspectos del trabajo de Naciones Unidas. Tenemos a colegas del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas. También les comentamos que el FMLN espera transparencia en los acuerdos que El Salvador alcanzó con Estados Unidos respecto a albergar migrantes. El FMLN criticó las relaciones con Estados Unidos y es que en los últimos días el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo para que el país pueda alojar a las personas que pidan asilo en ese país norteamericano. Óscar Ortiz exige transparencia en los convenios. De manera sorpresiva, nos damos cuenta como país y como fuerzas políticas que a través de la canciller y el presidente se estaban comprometiendo con unos contenidos donde a El Salvador se le ubica como un tercer país seguro, si se le puede llamar así, entre comillas. Los contenidos de este documento, convenio, representan un claro retroceso para los derechos de los migrantes. El ex canciller Carlos Castaneda sostiene que lo que se busca en la región es militarizarla y que se le expliquen en español a la ciudadanía salvadoreña y a nuestra diáspora en qué consisten esos compromisos de cooperación. O son de cooperación o es militarizar la región particularmente del Triángulo Norte estableciendo anillos, no de seguridad, sino que anillos militares. Un primer anillo en la frontera con Guatemala, otro anillo en la frontera con El Salvador o con Honduras y otro anillo en la frontera con México. Son dispositivos militares. El partido opositor argumenta que se tiene que buscar una solución permanente para los más de 195 mil salvadoreños que están bajo el TPS desde 2001. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Tenemos más información para ustedes. Le pedimos que se sigan informando con Noticiero Hechos en Misión Estelar, Pamela. Correcto, no nos cambia. Regresamos. Vamos a continuar con las informaciones en esta noche de lunes 30 de septiembre. En la zona oriental del país, la Policía Nacional Civil desarrolló un operativo que dejó por lo menos 39 capturas, entre estos 11 elementos de la Policía Nacional Civil. Además, se detuvo a dos familiares de José Castillo, alias Samurai, el responsable o el autor material de la muerte de la agente policial Carla Ayala. Tenemos todos los datos en el siguiente informe. En el oriente del país se continúa desarticulando grupos de asesinos a sueldo. En San Miguel y Usulután, 39 personas que se dedicaban al sicariato fueron capturadas en un operativo que realizó la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General de la República. Entre los detenidos están 11 agentes de la corporación policial, quienes habrían cambiado de bando para cometer ilícitos. Creo que hay que ser claros, todos estos delitos han sido cometidos por personas que estaban destinadas a proteger la vida de los salvadoreños. No merecen llamarse policías, no merecen manchar el nombre de la institución que los formó y a la cual se debían. Como Policía Nacional Civil vamos a colaborar en todo lo que sea necesario y posible a la Fiscalía General de la República para poner a disposición a cualquier criminal, aunque ande uniformado. Le estamos mandando ese fuerte mensaje que no vamos a permitir que operen grupos al margen de la ley. La institucionalidad del Estado se respeta y vamos a capturar a todos aquellos grupos criminales que operen al margen de la ley. Con estas capturas se resuelven 48 homicidios, 3 privaciones de libertad, 22 agrupaciones ilícitas y 4 de coautoría en fraude procesal. Estamos hablando de 48 víctimas, de 39 órdenes administrativas y de esas 48 víctimas, ahí hubieron dobles, triples, cuádruples y un quíntuple homicidio. En el operativo también se capturó a Juan José Castillo Castro y Joel Isaac Castillo Arevalo, padre y hermano de Josué Castillo Arevalo, alias Samurai, miembro del extinto GRP y acusado de asesinar a la agente Carla Ayala el pasado 28 de diciembre de 2017, tras asistir a una fiesta de fin de año. Caso que seguimos investigando y no dejaremos que quede impune. Como Fiscalía General queremos ser enfáticos. Vamos a ser implacables en la aplicación de la ley, porque nadie debe estar por encima de esta. Vamos a atacar el crimen, venga de donde venga. No se descartan que en las próximas horas se logren más capturas de personas involucradas en la red de sicariato. Los detenidos serán remitidos a un juzgado especializado por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y la policía anunció que rescató con vida a un conductor de Uber, quien iba a ser asesinado por un grupo de pandilleros en Soyapango. Ernesto Cornejo con los detalles. Gracias a una llamada al Sistema 911 de la Policía Nacional Civil, se logró la captura de siete pandilleros en la urbanización Santa Eduviges de Soyapango. Según información, ellos mantenían privada de libertad a un conductor de Uber, a quien le darían muerte. Este día, en horas de la madrugada, personal de la sección de emergencia 911 le salvó la vida a un ciudadano, gracias a la denuncia de la población, donde hacían del conocimiento que en una casa al interior de la misma tenían a una persona privada de libertad y estaban refugiados varios pandilleros. Ante la denuncia y la rápida reacción del personal de la sección de emergencia 911, llegan a la urbanización Santa Eduviges, pasaje 11, polígono 14, casa número 14, acá en el municipio de Soyapango, de la zona norte, y efectivamente encuentran al interior de la vivienda a siete terroristas de la pandilla 18, juntamente con la víctima, motivo por el cual se procedió a la aprehensión en flagrancia por los delitos de privación de libertad, utilización u ocupación ilegal de bien inmueble, organizaciones terroristas y receptación. Con estas capturas, también se logra esclarecer varios casos, ya que algunos de los detenidos eran reclamados por la justicia, acusados de homicidio agravado y extorsión. Siendo siete los detenidos, cinco hombres y dos mujeres, siendo Henry Arturo Guevara Mejía, alias Elenano, José David Ramos Colorado, William Ray Nelson Ortiz Alvarado, alias Guizar, Angie Ruth Hernández Mejía, alias Angie, Dori Vanessa Bonilla Rodríguez, alias Doris, Milton Alexander Alvarenga Herrera, alias Milton, y Raúl Ernesto Barahona Cañas, alias Gambay Gordo Ocani. Este sujeto, según información que tenemos, es palabrero de esta estructura, de la pandilla 18, de la zona, o de estos pandilleros que delinquen en la zona de la Popotlán, de Apopa. Se espera que en las próximas horas los detenidos sean puestos a la orden de las autoridades judiciales, para iniciar así su proceso. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Vamos con noticias departamentales y en Usulután fue capturado un joven de 18 años de edad. Fue identificado como José Villegas y es acusado del delito de violación en menor e incapaz. Según autoridades, el joven habría aprovechado la soledad de un camino para interceptar y agredir sexualmente a una vecina. Pone la denuncia ante el personal policial. Nos damos la tarea de la búsqueda y lo pudimos ubicar al interior de un hotel de ahí, de Arcos del Espino. Y pues ahí se procedió a la detención de este joven. Aparentemente como que también padece de alguna enfermedad mental, pero habría que eso va a quedar determinado judicialmente. Y ese día fueron sepultados los restos de José Luis Pérez Madrid, el niño de 11 años, a quien el pasado viernes lo reportaron como desaparecido y luego fue encontrado asesinado el día domingo en una barranca del río Tomayate, en el reparto de las margaritas de Cuscatanzingo. Familiares y amigos le dieron el último adiós y piden a las autoridades dar con los responsables de ese crimen y que se haga justicia. Bien, y precisamente el fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, reaccionó a este hecho de violencia y dijo que ya están tras la pista de los responsables del asesinato del menor José de 11 años. José Melara manifestó que, o el fiscal manifestó que quienes cometieron este crimen contra niños son personas que deben ser procesadas por la justicia. Es una tragedia que ninguna familia debe de estar viviendo. Hoy por hoy, nuestras unidades se encuentran investigando de manera ágil cuáles son las evidencias que se puedan encontrar alrededor de este fallecimiento. Lo que sí les puedo decir es que no vamos a parar de buscar a los culpables. Las personas que se meten con un niño son peor que animales y la Fiscalía General está dispuesta a dar con el paradero de ellos. Hasta el momento no tenemos un móvil y estamos investigando. Y un automóvil fue abandonado en la 15 calle Poniente y 5 avenida Norte de San Salvador, esquina opuesta al Parlamento Centroamericano. El vehículo particular tiene reporte de robo desde el día 29 de septiembre en la delegación de mexicanos. La División de Armas y Explosivos se hizo presente para descartar algún tipo de explosivo en el interior del automotor. Y sobre el kilómetro 14 de la carretera de Santiago Texacuangos, que conduce a la ruta panorámica, ocurrió este accidente en la que resultaron dos personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años de edad, quienes fueron trasladados al hospital. El conductor del autobús se lanzó antes de caer al barranco y no sufrió mayores lesiones. Según los reportes a la unidad de la ruta 21, que venía sin pasajeros, tuvo fallas mecánicas y en la curva invadió el carril contrario, impactando con el vehículo pequeño y posteriormente cayó al barranco de aproximadamente 40 metros de altura. Él venía para arriba y el bus venía sin franco y lo invistió y lo hizo retroceder hasta acá. ¿Y de ahí el bus salió para el barranco? Salió para el barranco. Aquí es una carretera peligrosa, ¿verdad?, porque mucha curva y a los costados precipicios, pues. Entonces la velocidad o distracción puede provocar accidentes fatales. ¿Como este? Como este que ha existido, grave pero no fatal en este momento. Bien, tenemos más información en un resumen. Un accidente de tránsito se registró en la intersección del Boulevard Venezuela y calle Amberes en San Salvador. Según la PNC, el presunto responsable del percance fue el conductor de un pícap, quien cruzó cuando el semáforo estaba en rojo. Debido al impacto, el motorista quedó atrapado en la estructura metálica del automotor. Cuerpos de socorro lo trasladaron a un centro asistencial. Un conductor en estado de ebriedad generó un accidente de tránsito entre dos rastras que transportaban cilindro de gas propano sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque a San Salvador. Cuerpo de bomberos se mantuvo en la zona ante la fuga de gas en varios cilindros. Tras una persecución policial, autoridades interceptaron un vehículo con reporte de robo a la altura de la colonia San Antonio en la calle que de Mexicanos conduce hacia Cuscatancingo. El conductor fue detenido acusado de robo y portación ilegal de arma de fuego. El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que comenzará la entrega de fungicidas e insecticidas como medida de apoyo para el sector caficultor del país. Según autoridades del MAG, se han habilitado 14 centros de distribución a nivel nacional. Muchas gracias y nosotros vamos a seguir con más noticias, contarles que este lunes se inauguró la Semana de la Salud y en los próximos días cientos de profesionales en el ramo van a recibir importantes capacitaciones sobre empatía terapéutica, resiliencia y sensibilización. Como parte de las actividades que se desarrollarán durante la Semana de la Humanización, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizarán campañas de capacitación a empleados para ofrecer una mejor atención a los derechos habientes. Nació como una propuesta de intervención inmediata para tratar de incidir en el cambio de actitud positiva por parte de los empleados del Instituto Salvadoreño, considerando el alto volumen de quejas por maltrato informadas por los derechos habientes, que a la fecha sigue siendo el principal factor de quejas. Entre julio y agosto de este año más de mil novecientos empleados han recibido capacitación. Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Salud. Además con la intervención en los ejes de trabajo establecidos y orientados a humanizar, los servicios de la institución se obtuvieron los siguientes resultados. La creación del voluntariado de Sonrisas Mágicas, se oficializaron 82 comités de humanización a nivel nacional para impulsar a nivel local las actividades orientadas a mejorar el servicio, las cuales se concretizaron en planes de trabajo que se abordaron a través de las redes de los centros de salud. A lo largo de esta semana también se realizarán congresos componentes internacionales quienes compartirán sus conocimientos con los empleados de ELIS. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Bien, y este lunes se lanzó una campaña con el fin de concientizar a los adolescentes del uso de métodos anticonceptivos y el embarazo a temprana edad. Al menos 19,190 embarazos en niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años se registraron en El Salvador durante el año 2017. Muchas veces son juzgadas y marginadas por la sociedad sin tomar en cuenta en la situación de cómo se dio el embarazo, dicen estas organizaciones. A hacer conciencia en la juventud que ya inició su vida sexualmente activa, a conocer más sobre sus derechos, a informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual que existen y a conocer sobre los diversos métodos anticonceptivos. Es por eso que se impulsa una campaña denominada Adolescente, el embarazo no es un juego, es como si el mundo se te viniera encima, con la que tratan de concientizar sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos, ya que no se recibe orientación en las escuelas ni por parte de los padres de familia. Por falta de la educación, porque no conocemos sobre los temas, porque no conocemos sobre métodos anticonceptivos. El medio de salud no le da la respectiva promoción a los métodos anticonceptivos y a la juventud se le discrimina cuando llega a las unidades de salud a pedir cualquier tipo de método anticonceptivo o a veces se le niegan. Entonces, el llamado es para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación también para que implemente la educación de la sexualidad. Según el estudio, la mayoría de embarazos fueron producto de violaciones sexuales perpetradas por personas de la misma familia o cercanos al círculo familiar. Casos que también se deben denunciar, dicen estas organizaciones. Objeto de violación de derechos y que se hagan las denuncias pertinentes. Tenemos coordinación con autoridades competentes del ramo de salud para poder denunciar los embarazos o más bien los abusos en el caso de adolescentes. Pero también a las autoridades a que tomen en serio estas cifras y que por oficio investiguen cada uno de estos casos que llega, por ejemplo, a los establecimientos de salud. Con la campaña se pretende hacer conciencia sobre el derecho a vivir una sexualidad responsable, sana de enfermedades, libre de embarazos a temprana edad y sobre todo a denunciar casos de abusos. Con imágenes de Roberto Martínez, Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Y líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU escucharon advertencias sobre la pérdida masiva de vidas y enfermedades que podrían dar la vuelta al mundo en solo tres días. Un grupo especial de monitoreo de preparación global emitió un informe que dice que la inacción tendrá graves consecuencias. El SIDA ya no es la amenaza que alguna vez fue, ya que el tratamiento ha cambiado eso y la investigación sobre una vacuna es prometedora. Incluso se habla ahora de acabar con la malaria, que mata a medio millón de personas cada año, la mayoría de ellas niños. Una vacuna para prevenir el ébola, más dos nuevos medicamentos para tratar a sus víctimas, están salvando vidas en la República Democrática del Congo. El ébola solía matar hasta el 90% de sus víctimas, pero eso ha cambiado. Si hay un bajo nivel de virus en el torrente sanguíneo de una persona. Si tiene una carga viral baja, la mortalidad se reduce a alrededor del 10%. El doctor Anthony Fauci dirige la investigación sobre enfermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y también es miembro de la Junta de Monitoreo de Preparación Global. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial pidieron a la Junta que evalúe la preparación global para la próxima pandemia. En su primer informe, la Junta advirtió que el mundo lamentablemente está poco preparado y que la próxima pandemia, causada por un virus o bacteria u otro agente mortal, podría matar hasta 80 millones de personas y causar un enorme sufrimiento económico. Si esto hubiera sido la defensa o los preparativos militares en nuestro país, no solo habría sido el ministro de defensa, sino todo el gobierno y el primer ministro o presidente responsable. Esto tiene que ser lo mismo en la seguridad sanitaria mundial. El reporte insta a los países a establecer preparación para emergencias desde el nivel local y trabajar juntos, encarando todos los problemas políticos que podrían prevenir brotes de enfermedades y grandes pérdidas de vidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a conocer las condiciones climáticas para lo que resta de la noche. Se prevé la presencia de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes, comenzando en la zona norte de oriente y centro, que se van a desplazar hacia el suroeste. Todo esto es producto del acercamiento de una onda del este a los planos caribeños de Nicaragua. Y pues en cuanto a las temperaturas, vamos a comenzar a leerlas por acá y vamos a iniciar con el occidente del país. Vamos a empezar con Santa Ana. Podemos apreciar que se encuentra en estos momentos un poco nublado, con una temperatura máxima que podría llegar a los 32 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados. Vamos con San Salvador, también se encuentra un poco nublado a esta hora de la noche y puede llegar a alcanzar una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 18. Vámonos al oriente del país. En San Miguel podemos apreciar que también se encuentra un poco nublado en este momento y puede alcanzar una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21. Estas son las temperaturas climáticas que afronta el territorio nacional y les comento que como siempre son gracias a Sistema Fede Crédito. Esta es la red financiera con mayor cobertura nacional, con presencia en 195 municipios del país. Sistema Fede Crédito ha estado ahí desde siempre para darte soporte en todo momento y además ver tu evolución en cada paso y acompañarte en tus decisiones y celebrar tu éxito. Y es que más que clientes, somos socios. Como hermanos también, estamos ahí para llevarte hasta donde quieras. Hasta aquí con las condiciones climáticas para este inicio de semana. A trabajar y sin tiempo que perder, la selección de El Salvador con tan solo 11 jugadores se concentraron bajo la dirección de Carlos de los Cobos para un microciclo de tres días de labores. La meta es ganar dos partidos fuera de casa por Liga de Naciones ante Montserrat y Santa Lucía, vitales para las aspiraciones de clasificar a la hexagonal de la próxima eliminatoria mundialista. De los 13 futbolistas originalmente convocados, Santos Ortiz se reportó con lesión tras su último juego en primera división. Mientras tanto, Rodolfo Zelaya no viajó por un problema familiar, según lo expresado por el preparador físico Fernando Guerra. Sí, evidentemente tampoco nosotros estamos satisfechos por la imagen que también se dejó. Fue un partido un poco raro, digámoslo así, que al final la idea era ganarlo casi como fuera y lamentablemente pasó lo que pasó. Y bueno, dentro de nuestro análisis a veces se tienen que dar situaciones de este tipo para poder hacer un análisis más completo, más profundo. Y bueno, es por eso que se decidió tener estos microciclos. Sí, lo que tenemos entendido es que un familiar se enfermó a último momento, que tuvo que ser ingresado y evidentemente la familia es importante y él está cuidando ese detalle para poder incorporarse después. Los jugadores convocados son de los equipos de primera división que no tendrán compromiso internacional entre semana. Un grupo con un par de novedades como el caso de Wilfredo Cienfuegos y Jorge Morán, más el retorno de Gilberto Baires e Ibsen Castro para estas sesiones de trabajo. Siempre fuese ideal trabajar todos juntos, lastimosamente por diversas razones no se puede, pero siempre creo que poder estar acá, no en su totalidad del grupo, pero sí un buen porcentaje es importante para tomar la idea, trabajar ya en base a los juegos y pensar que los que vienen, pues también cuando se acerquen, pues poder estar acoplados ya en un porcentaje más alto que cuando no se hace nada. Así es, lo mejor es que estudiar todo el grupo completo, pero los que están hay que trabajar con la mayor disposición, acatar las órdenes del cuerpo técnico y trabajar lo mejor que se puede, aprovechar estos días, el tiempo es oro en selección, así que estamos acá y esperamos que la competición venga pronto para poder ir y buscar puntos fuera de casa. No, presión no hay, pero sí hay que estar concentrado, hay que estar muy bien concentrado para sacar esto adelante, sabemos de la importancia que son estos dos partidos, son los que te van a mandar el punto de inflexión para poder estar ahí en la hexagonal, así que hay que estar muy contentos primeramente de estar representando al Bahí y por ahí si te toca jugar o si te toca viajar, a tratar de hacerlo de la mejor manera. Estos seleccionados trabajarán hasta el miércoles y posteriormente se sumarán los jugadores salvos y los legionarios para la fecha FIFA, que para El Salvador será el 12 y 15 de octubre, visitando tierras caribeñas. Para Noticiero Hechos, imágenes y reporte de Néstor Hernández. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Lo conocemos en el siguiente informe. El mandatario peruano Martín Vizcarra hizo pública la decisión de disolver el Congreso dominado por la oposición fujimorista, tras una jornada que refleja el choque entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. La medida, contemplada por la Constitución, llega horas después de que el mandatario no lograra frenar una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo considera que este proceso de elección realizado en el Congreso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación. Consideramos que es tanta la importancia de la conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal que efectivamente el Congreso tiene derecho a elegir y no lo discutimos, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Vizcarra anunció que la disolución del Congreso está dentro de las facultades contenidas en la Constitución y que busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. El presidente ha exigido a los legisladores que consideran las reglas que propone para seleccionar a los magistrados. La medida se produce a pesar de la advertencia del presidente Martín Vizcarra de que amenaza su lucha contra la corrupción y que disolverá la legislatura controlada por la oposición. El tribunal decidirá varios casos importantes en los próximos meses, incluida una solicitud para liberar a Keiko Fujimori, la exprimera hija cuyo partido controla el Congreso. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Y en lo más reciente sobre esta crisis de Perú, el Congreso de ese país suspendió de sus funciones durante 12 meses al presidente Martín Vizcarra por incapacidad temporal después de que el mandatario anunciara horas antes la disolución de la Cámara en medio de una crisis entre el órgano ejecutivo y el legislativo. La decisión fue tomada con 87 votos de los legisladores presentes y en su mayoría del partido Fujimorista, Fuerza Popular, su aliado, el partido Aprista y representantes de derecha y de extrema derecha. Esto es lo último que se conoce con respecto a la crisis de Perú. Seguimos hablando de información internacional. Vamos a hablar del presidente Donald Trump, quien asegura que la investigación formal de la Cámara de Representantes es una cacería de brujas. En la jornada de este lunes, el mandatario también fue en contra de los medios estadounidenses a los que acusó de corruptos. El presidente Donald Trump arrancó la semana activo en las redes sociales. El tema que lo mantiene ocupado, la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes por posible abuso de poder. Trump escribió que la denuncia del informante que considera falsa no tiene sustento. También fue en contra de los medios estadounidenses, acusándolos de lo que considera una cobertura parcializada. Un medio corrupto es tan malo para nuestro país. En realidad, los medios pueden ser aún más corruptos que los Biden, lo cual es difícil de hacer. La investigación que realiza la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, se basa en datos aportados por un informante de inteligencia estadounidense, que consideró inapropiada una supuesta petición realizada por el presidente Donald Trump a su par ucraniano sobre el precandidato demócrata Joe Biden. Sobre esto también escribió Donald Trump. Otra vez el presidente de Ucrania dijo que no hubo presión puesta sobre él por mí. Caso cerrado. Los legisladores no solo quieren tener acceso a la conversación de Trump con su par ucraniano, sino que van, además, tras aquellas sostenidas con el presidente ruso, porque consideran que esas conversaciones podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y su sistema electoral. Pero eso no es lo único que es noticia hoy en Estados Unidos. El presidente Trump recibió un doble revés. Dos de sus políticas de inmigración fueron bloqueadas por jueces federales hasta nueva orden. No se podrá ni detener menores de edad por más de 20 días, ni acelerar la deportación de inmigrantes sin tener un debido proceso. En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración. La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de dos años. En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción. El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter. La misión de ICE sigue siendo consecuente, identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública así como aquellos que ingresan ilegalmente al país. La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington. Son las nueve de la noche con once minutos y hace precisamente unos minutos se sintió un sismo en el territorio salvadoreño. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su cuenta de Twitter ha dicho que los parámetros preliminares de este sismo sentido en el país se van a dar a conocer en breves minutos. Así es, estamos pendientes de esa información, además hay advertencia de lluvia en la zona oriental, así es que a tomar las precauciones del caso porque incluso el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente estaba anunciando que había posibilidades de inundaciones en algunos puntos del territorio nacional. Así es que ahí está la advertencia y al tener los datos del sismo se los vamos a dar a conocer. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más de Noticiero Hechos y Emisión Estelar. Bien, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de su cuenta de Twitter ha compartido la magnitud del sismo que se registró a las 9 de la noche con 6 minutos y fue de 4.5 frente a la Costa de la Libertad a 48 kilómetros al sur de Playa El Tunco con una profundidad de 41 kilómetros. Así es, ahí tenemos los datos en pantalla, 4.5 según los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y fue frente a la Costa de la Libertad. Bueno, a tener muchísimo cuidado, recordemos que hemos estado pues teniendo muchísimas lluvias y mezclado con esto hay que tener precaución. Hay que hacerles también algo muy importante, una mención muy importante y es que revisen su DUI, que no esté vencido y si está vencido los invitamos a que lo renueven ya. Su DUI vigente es el único documento que le permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas y también hacer valer sus derechos y muchos beneficios más. Evite aglomeraciones, mejor haga su cita, la puede hacer en línea en www.dui-mediosb.com o si no puede hacerlo también llamando al 2555-1900, DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Bien, y este día nuestro compañero Julio Guevara nos lleva hasta Tecoluca en el departamento de San Vicente a conocer a unos productores de Marañón que están destacando tanto a nivel local como a nivel internacional por sus buenas prácticas agrícolas. Así es, a continuación la nota. Aquí, manda la agilidad. Lo deja demostrado este grupo de personas que tiene como tarea descortezar semilla de Marañón. Estamos en una planta procesadora de dicha fruta. En este lugar se almacenan más de 3.000 quintales de semilla recolectada meses atrás. Cada operario hace es que manualmente tiene un pedal y una barra con que se abre, se soca la semilla y después luego se abre, ¿verdad? Para que separarla. Ellos tienen una táctica ya que no le hacen ni muy duro ni muy suave. Ese toque que tienen ellos de sacar lo más entera posible. Cantón San Carlos Lempa, Tecoluca, San Vicente. Una zona rural que poco a poco está saliendo del anonimato gracias al trabajo agrícola. En este recóndito lugar opera la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador. Hombres y mujeres que han logrado crecer cosechando Marañón para exportar la semilla a diferentes continentes. El llevar estos productos desde el campo hasta mercados de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Austria, para nosotros son un reto, pero al mismo tiempo una gran satisfacción porque nos permite el acercamiento del trabajo de los productores y los trabajadores de la planta hasta los consumidores de productos que realmente son muy exigentes para el consumo. La semilla llega en sacos. Pasa por un proceso de cocción y esterilización. Posteriormente, es extraída de manera delicada de su corteza. Luego, es momento de hornear. Aquí se garantiza su sabor y más que todo su crunch, bajo temperaturas que superan los 400 grados. Después, este grupo de mujeres se encarga del despeliculado y clasificación de las mejores semillas. Por último, el empacado. Se hacen bolsas metálicas de 25 libras, es decir, de una arroba, y todo queda listo para exportar. Lo que los hace firme a nosotros como el cultivo de Marañón es la base fundamental de estar manejando una agricultura orgánica. Eso es lo que nos da un fundamento en nuestro municipio. De esta asociación, la conforman 80 productores de La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel y La Unión. En total, cultivan Marañón en 220 manzanas de tierra para lograr anualmente una producción de 3200 quintales de semilla. Entre abril y diciembre, dicha cosecha se procesa en esta planta, generando decenas de empleos. Pues es una gran oportunidad porque realmente aquí en el campo no se encuentran empresas muy cerca, sino solo en el pueblo, ¿verdad? Pero aquí es una oportunidad porque está cerca aquí de nosotros el trabajo. Y todo comenzó con la idea de cultivar fruta para la venta local ante la falta de oportunidades. ¿Quién diría que años más tarde, el pequeño grupo de agricultores del Cantón San Carlos Lempa de Tecoluca se convertiría en exportador de un producto con alta demanda a nivel internacional, donde marca presencia por su sello de garantía, que es nada más y nada menos que la producción orgánica. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Qué ejemplo, ¿no? Se antojan las semillas de marañón y también el fresco de marañón. Un buen refresco de marañón, ¡qué rico! Sí, muy bien, felicidades por ese gran trabajo. Sí. Así nos despedimos, gracias por habernos permitido ingresar a su hogar a contarles las noticias en este 30 de septiembre, ya mañana estamos octubre, para que le arranque la hoja al calendario, porque vamos acercándonos al final de este 2019. Que tenga feliz noche.